Hola, soy Claudia Cisneros, periodista y activista, acabo de llegar a tarde y me encuentro muy feliz de poder compartir con ustedes en las próximas horas en esta región, una de las más combativas y patriotas de nuestro Perú. El día de mañana vamos a estar con varios colegas desde la Universidad Jorge Basadre en un encuentro de juventudes basadrinas. Yo voy a iniciar mi exposición a las 11 de la mañana, pero este encuentro se inicia a las 9 de la mañana. Espero verlos a todos y a todas por allá. En mi caso, pues hablaremos un poco de lo que son los valores, el liderazgo y el pensamiento crítico que es necesario para los jóvenes estudiantes universitarios en nuestro país, el día de hoy. Espero verlos allá y poder compartir un momento agradable, útil y necesario para todos nosotros y nosotras. Gracias por ver el video.